Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario, espero que tengan un muy, pero que muy buen día Hoy les voy a traer uno de los mejores mazos de montapuercos que hay ahora mismo en el meta Y sobre todo el que voy a usar yo Estoy en mi cuenta pequeña porque la grande ya la subí a Liga 10 Ayer en directo, como veis estamos justo el 2 de España y el 22 del mundo Que ayer fuimos el primero de España en llegar Rubén ya llegó esta mañana, pero toda la noche lo tuvimos ahí nosotros solitos Que lo subí a Instagram, si no sigues a Instagram ya sabes seguirme Es broma, te quiero Pero hoy les voy a traer el mazo en el que me he gastado 70 pavos Porque me he gastado 70 pavos, porque este mazo lo tenía todo al 14 Y empecé a comprar las ofertas estas de los de 7,99 Eso si fue la semana pasada, por eso ya aparece otra vez 8 de 8 Y me he gastado una pasta que no es ni medio normal Pero voy a apostar con esta cuenta esta temporada Que es este mazo, bueno esta cuenta es este mazo Que es Arqueritas, Caballero, Ciclo bastante rápido, Tesla Se puede usar también con lo que viene siendo la Firecracker También es muy pero que muy buena opción Pero lo demás si lo dejaría así porque la Tesla es muy importante Porque la Torre Bomber no va tan bien contra los globos y todo eso Entonces este mazo lo vamos a usar, vamos a jugar un par de partiditas Y explicar como se utiliza Así que nada, como acostumbran últimamente, coloco los cascos Que así escucho mucho mejor el juego y me gusta mucho más Así que nada, tiramos tronquitos por la parte de aquí No se están viendo muchos mazos ahora mismo de montapuercos Porque es verdad que el gigante duende está reventando absolutamente todo Y de verdad es una locura El pibe se va con los dos duendes arriba Y madre mía que pesado que es Pero bueno, lo digo yo que el juego es mi cuenta principal Pero bueno, vamos a mutear y vamos a ir haciéndole un par de motes Estoy últimamente colocando mucho estos dos emotes Porque me parecen, vamos, súper hermosos Así que nada, vamos a tirar esto Aquí tiramos un tronco porque eso va atrás Un caballero adelante Y como les digo, es un mazo que cicla extremadamente rápido Como veis, ya tenemos ahí otra vez el montapuercos después de una carta Y sobre todo, la cuestión del mazo es ciclar muy rápido Lo que vienen siendo esas arqueritas Así que nada, vamos a tirar arqueritas así Que se lleven al principio por la parte de allá Y ahora mismo pues podemos tirar un espiritillo Podemos tirar esto Me estaba presionando con la pandilla Pero bueno, tiramos un tronquito Que la verdad, sí que es verdad Que no fue el mejor del mundo ¿Cómo utilizar las arqueras? Que mucha gente pues no tiene ni la más menor idea Y no es tirar montapuercos y las arqueras en el puente No es así Tú tiras un caballero A ver, molaría haber tenido las arqueras Pero tú tiras las arqueras así divididas Y depende de lo que haga el rival Pues tú ya decides por dónde atacar Si izquierda o derecha O qué es lo que hacer Porque por ejemplo la de la derecha ya se va a cargar el verdugo Entonces la de la izquierda Podemos intentar aprovecharla con este montapuercos Y si tira un mini peca o algo por el estilo Reventarlo completo Fíjense lo que le acabamos de hacer a ese mini peca Fíjense, la de la derecha Acaba de reventar completamente a ese mini peca Digo, a ese verdugo Y la de la izquierda Cuidado por la parte de aquí Vale, no quiero que mate a mis arqueras Así que vamos a tirar esto Bueno, podemos haber dejado que se han pegado Pero bueno, no utilicéis el espiritu y el evolucionado Por favor, porque es malísimo Pero Es un poquito como lo tenéis que utilizar Hombre, depende Si sabes que si tiras unas arqueras al puente Y le revientas completamente Si es verdad que Intenta tirarlo Ahora lo vamos a hacer Para que lo veáis Vamos a tirar un monta con esqueleticos Por la parte de aquí, ¿vale? Porque si nos tiran mini peca Pues, oh, lo madre que lo parió Vale Tiramos arqueritas Siempre intentes que las arqueras se muevan un poquito Sabes que se dividan algo Entonces así al rival le va a ser mucho más complicado Conseguir matarlas Entonces, por ejemplo Yo sé que me va a tirar mini peca Entonces, ¿qué es lo que? ¡Ay, que me lo comió! Vale Yo sé que me va a tirar mini peca Pues vale Tiramos esto Tiramos las arqueritas en el puente con la misma Y al mini peca lo full snipeamos Como veis Por la parte de aquí Lo conseguimos matar Y después a eso Pero Realmente yo prefiero tirarlo dividido Porque muchas veces Pues Con si es que el rival No sé por qué tira tronco en la parte de ahí Con si es que el rival Se Se confunda Donde tiene que defender Pero bueno Tiramos montapuercos por la parte de allá Como veis Ese montapuercos Va a conseguir bastante daño Ciclamos muy rápido ese tronquito Así que nada Vamos a tirar esto ¿Por qué está tirando todo eso en la parte de atrás? La verdad No tengo ni la menor idea A ver Nos hemos comido uno Tiene sentido Entonces nada Otra vez arqueritas por la parte de aquí Está defendiendo bien el rival Cuanto menos Eso sí que es verdad Así que nada Caballero por la parte de aquí Vamos a tirar torrecita tesla Que la torre tesla A mí me parece más chetada De lo que parece Porque de verdad Mete unas hostias Que no es ni medio normal Y ese verdugo pega torre Ale De locos Vale Arqueritas divididas Nos tira esto Muchas veces para distraer Puede rentar mucho El hecho de tirar esto por la parte de aquí Y encima después un prey De pandilla ¿Sabes? Aquí a ver No No tira lo que viene siendo la horda No tira la pandilla Porque seguramente estaría viendo el tronco Pero bueno Vamos a tirar espíritu por la parte de aquí Arqueras aquí abajo Es muy buena El hecho de dividirlas por la parte de aquí Porque revientan todo literal En las dos líneas O sea Es una completa locura Ya habéis visto La pedazo de hostias Que acaba de pegar Tiramos tronquito Por si nos tiran mini peca Reiniciarle el golpe Y que después tarde Y así conseguir un golpito Habéis visto el proti con el tronco Contra mini peca Buenardo Primera partida ganada Vamos por una segunda Y he cambiado el nombre En mi cuenta pequeña Como veis ahí Me llamo el pequeño cana Es que quiero tenerla En el top Y que se vea El pequeño cana Debería haber puesto el pequeñín ¿No? Pequeñín cana No sé qué se suena mejor Pero bueno Tiremos caballeros de la parte de atrás Nos tiran la mosquetera por la parte de ahí Entonces nada Esqueletitos Es muy diferente el juego Con la firecracker Que con las arqueras Cambia muchísimo Y al principio Si les soy sincero Me costó un poquito acostumbrarme Porque ¿Qué es lo que pasa? Que es como un poquito ballesta El mazo Es decir Bueno Tiramos el terremoto Sabía que podría tener cañón Por el estilo Y que ha sido un montón de daño Es un poquito ballesta el mazo Y ese tipo de mazo No estoy acostumbrado Me explico Con firecracker El mazo es un poquito más ofensivo Es decir Tira la firecracker Presionas con ella Y sobre todo Que vaya rascando la torre Desde el puente Con esto no El mazo se convierte Un poquito más Defensivo Y dense cuenta Que tenemos la misma defensa Que la ballesta Lo único Que cambia Es que no tenemos Lo que viene siendo Ay Es que el espíritu no llegó No llegó Que lo tengo subido No No sé qué pasó ahí Pero Ah creo que fue la interacción De que la torre sigo pegando Vale creo que sé qué pasó Pero Tenemos literalmente La defensa de la ballesta O sea Tenemos la tesla Tenemos los esqueletillos Creo que se ha rendido Si tienes pinta Que se ha rendido Seguramente estará Un escalón de oro Y dijo No voy a estar con rollos Lo cual me parece una tontería Pero bueno Arqueras evolucionadas Seguramente sea un O sea Seguramente no Tenemos como el típico mazo de ballesta Con tesla Con arqueras Con lo que viene siendo el caballero Y todo eso Entonces Es un mazo Peor Ofensivamente Pero mucho mejor Defensivamente Porque las arqueras Defensivamente Son súper buenas Combinados con la tesla Con el caballero Y todo eso Entonces Es un mazo Que vas a full a montapuercos Y a full terremotos A ciclar Por si el rival Mira Debo hacer un predio de ejército De esqueletos No sé que lo lleva Pero lo tiro No Me tiro Entonces Eso cambia un montón Entonces Cambia demasiado La manera de jugar Entonces Tienes como que Acostumbrarte un poco Antes de Antes de eso Entonces nada Vamos a tirar esqueletitos Por la parte de aquí Para el mini peca El mini peca No sé si lo conseguimos matar Bien No tiene pinta Pero bueno Tiramos por aquí Esto por si acaso Creo que no hacía Ni falta Bueno Hacía el esqueleto Para que si le hubiese hecho falta Pero bueno Que no te presiones Que tienes montapuercos Si no Tú vete ciclando Es un mazo Un poquito más defensivo La firecracker Si es un poquito Más a lo loco Todo el rollo Pero bueno Como nos ha tirado el globo Y no nos interesa De que ese globo Nos reviente Vamos a presionar rápido Por la parte de aquí Estar pendiente Por si necesitamos algo más Y no tiene pinta Entonces Aquí lo que vamos a hacer Va a ser tirar Una torrecita tesla Que junto a la torre tesla Con eso No va a llegar Espero que la torre tesla Yen No recibe ningún golpe Entonces todavía la tenemos viva Entonces Si nos presiona Con este esqueleto gigante Es una tontería Porque tenemos la torre tesla viva Y lo vamos a reventar Entonces nada Posicionamiento De las arqueras Siempre tírenlas aquí Fíjense que junto con la tesla Y todo esto chicos Te podemos tirar esto Un caballero por la parte de aquí Y reventar absolutamente a todo No sé de dónde ha sacado Tantas tropas Sinceramente Pero bueno Tiramos un mini peca De un mini peca Esto por la parte de aquí Y a ver si se con 100 Matará al mini peca Fíjense que para todo Lo que vendía Oye La defensa No ha estado Ni tan mal Es que las arqueras Pegan demasiado Pero de dónde Esa contacto elixir Para una mosquetera Un golem de elixir Un esqueleto gigante Y un mini peca Al puente No sé ni cómo Hemos defendido realmente Es que es por las arqueras Que de lejos están chetadas Y como no las mate Es que te defienden Las dos líneas Es súper fácil Es que mira Dos golpes Ya le dan la mitad de vida A la bruja No sé Me parece una locura Vamos a tirar terremoto Y tronco Si no estamos con rollos Y simplemente matamos Rápido a esa bruja Y aquí No sé si pegará Al globo directamente Sí Si va a conseguir pegar Al globo Y aquí tiramos Otra torre de slap Por si acaso Que yo creo que Ni hacía falta Yo creo que las arqueras Ya la conseguían reventar Pero bueno Un mazo Un tanto raro Del rival Esas que letras gigante Colen delixir No sé yo Un poquito raro Pero bueno Como veis El mazo por hora Va bastante bien Y si tenéis duda De subir un mazo Montapuercos Podéis subir este Pero ya les aviso Si estás acostumbrado A jugar con la lanzafuegos Al principio Se hace complicado A mi se me hizo Bastante complicado Pillar el ciclo Pillar todo eso Porque hombre No es fácil Porque cambias mucho Como el estilo de juego Y sobre todo Me parece increíble Que cambie tanto Prácticamente solo Por cambiar una carta ¿Sabes? Entonces Me ha caballero también ¡Aaah! ¿Pero qué? ¿Cómo que me...? Madre mía tú Madre mía tú Yo creo que... Después Después me dicen Canario No subo de arena 3 Arena 14 Pero cómo no vas a subir Mijo Pero tú Has visto tu mazo Tú has visto Que estás llevando ¿Cómo que me ha caballero? Con esqueleto O sea ¿Cómo que me ha caballero Con esqueleto gigante Con golem de elixir? Es que a veces No lo entiendo Que sí Que tu mazo Puede ser la hostia Y decir No, es que yo lo reviento Canario Sí, pero es que tú Lo revientas en arena 12, chico O sea Es broma Os quiero, bebé Os quiero Pero tío El mazo que me acabas de usar Hay que admitir Que no tiene ningún sentido Por ejemplo Hay cosas Que es trolear mucho Que pasa mucho Hay gente que utiliza Mago de hielo Sin tornado A lo mejor lo lleva Y me calla la boca Pero pasa mucho A ver Yo creo que Para lo que acabas de ver Mejor no llevar tornado También te digo Yo Para lo que acabas de ver Mejor no llevar tornado También te digo O sea Intentar llevar su monta Porque con un caballero Son cosas A ver Venga Tírame al cementerio No seas tímido No, no lo quiere tirar No lo quiere tirar Prefiere esperarse Pero A ver Es que tío Es que madre mía Pero que fue Ese tornado Venga No me seas tímido Entonces Esperas un poquito Muchas veces Cuando juegas contra el cementerio Simplemente esperas un poco A que te tiren el hechizo Aquí en este caso Pues ha sido una bola de fuego Pero con la misma Presionas con monta Por el otro lado A lo rápido Ni te esperas Es como se tiene que jugar Con monta puercos Para ganarle a masos De cementerio Tornado Esperas a cada sotateque Y cuando lo haga Tiras un monta puercos Para presionar Para forzarla Tira una lápida Un tornado Y no tenga tanto elixir En ataque Entonces nada Tiramos esto Tiramos caballero Por la parte de aquí Y con la misma Vamos a hacer Unas arqueras Y monta por el otro lado Creo que aquí Ya les digo yo Le vamos a hacer mierda Lo malo es que tiró El eso un poquito Un poquito adelantado Lo cual fue bueno Por parte del rival Vamos a ver si las arqueras Ahí hacen algo Bueno Más o menos Si por lo menos Estas arqueras llegan a torre Ya es un daño brutal Así que está bastante bien Ahí como veis Pega Dejo de pegar con la carga Bueno No se le da del todo bien Porque el esqueleto gigante Digo El rey Larry fue bastante bueno Porque lo tiró bastante adelante Pero otra situación Del mazo Si veis Que no llegáis A empezar a ciclar Terremoto Es un mazo Diseñado Literalmente Para eso Entonces nada Tiramos esto Vamos Mira vamos a jugar a terremotos Para que veis como No vamos a tirar Un montapuercos Más vale Tiramos un terremotito Ciclamos arqueritas Y nos colocamos De manera defensiva Entonces nada Vamos a tirar un tronquito Si ya nos tira eso Tiramos una tesla Un poquito adelantada Puede ser buena idea Y otro terremoto Y fíjense Que aunque hayamos ciclado Cosas a la torre Ya hemos matado Un mago de hielo Ya hemos matado Una lápida Hemos matado todo Y le hemos hecho 500 de daño Y sobre todo Luchas en el puente Contra cementerio Es muy buena idea Tener luchas en el puente Vale Una teslita aquí Otra por la parte de acá Unas arqueritas Por la parte de ahí Sobre todo Para matar esos baby dragon No Tienes que hacer Esta lucha siempre Es muchas veces Depende de lo que te utilicen No es lo mismo Jugar contra un cementerio Que necesitamos Bloquearlo en el puente Para que no lo tanque Que luchar contra un noble O contra algo O cosas por el estilo Entonces nada Vamos a tirar esto Arqueritas aquí como antes Y como veis Es un juego Un poquito guarro Pero si es verdad Que funciona súper bien El hecho de ciclar terremotos Y tener las arqueras evo Tener una tesla ahí campeando Entonces No es lo mismo Jugar contra noble Contra sabueso Y todas esas cosas Que jugar ahora Contra un cementerio Son cosas que hay que tener Muy en cuenta chicos Así que nada Mira Me mola la idea De hacer una cosa Mira Vamos a tirar terremoto aquí Vale Vamos a tirar tronco Vale Vamos a tirar teslita Y vamos a hacer esto Ciclamos aquí Ciclamos acá Por favor Párame Esa arquera No, no, no No la va a defender Mira Vamos a tirar esto Al mismo tiempo De que la arquera consigue la torre A ver No, no lo conseguimos Quería intentarlo Pero Lo tiré demasiado pronto ¿Verdad? Qué mal Qué mal lo hice Mira Me mola la idea Vamos a intentar en esta partida Tumbar las dos torres al mismo tiempo Con un terremoto Y con un tronco A ver si lo conseguimos Es que por un momento No sé Me rayé Y pensé que era una arquera evolucionada Y que le pegaba De Muy lejos Entonces Me rayé un poco Lo siento Nada Terremoto por la parte de aquí A ver Depende Porque sin mirror de montapuercos Se complica un poquito Hacer eso Entonces nada Tiramos estos Queletillos por la parte de aquí Para defender bien Esa bandidita Y nos tira un tornado Creo que en esta partida Va a ser un poquito complicado Pero bueno Pero bueno Me gusta que lleven tornado Así les enseño un poquito Cómo jugarlo Ojo 30 segundos de partida Y ya tenemos arqueras Evo Es algo que hay que tener muy en cuenta Porque hay que ciclarla bastante rápido Y ya luego Cuando tengamos las arqueras O sea No la tenemos ya de ya Pero ya las tenemos cicladas Entonces las próximas que nos coloquen Van a ser Evo Y lo podemos aprovechar Entonces nada Principito Algo que si les aconsejo Es que no uséis el principito Por debajo del nivel En el que estáis Si sois nivel 3 Y nivel 12 No lo uséis Porque muere de bola de fuego Y eso es un poquito F Pero bueno A ver Se puede utilizar Más o menos Vamos a tirar una tesla aquí Vale Está muy en la parte de atrás Eso sí que es verdad Pero es que necesitaba ciclar algo Y por lo menos Para matar la firecracker Sí que la necesitaba Entonces la tesla Ahora mismo pues Se va a levantar O le va a pegar Vale No está mal Y era un poquito como Para ciclar algo O sea Realmente no fue tan buena idea Pero bueno Vamos a Vamos a esperar un poquito Ese peca No hace falta El hecho de Que vayan las dos arqueras Además no nos No nos conviene demasiado Porque si no Las van a matar fácil Entonces por ejemplo Podemos tirar la arquera aquí Y simplemente tirar esto Por la parte de acá Tiramos esto Y podemos tirar esto Por la parte de aquí Y ahora defender Con un caballero fácilmente Entonces No entiendo por qué La arquera dejó de pegar Como conca O sea De lejos Y eso que el peca No estaba tan cerca Pero bueno Nos tiraron Fantasmita en el puente Algo por el estilo Igualmente nosotros Por la parte de aquí Vamos a tirar un monta Está pegando al caballero Y va a llegar al monta Porque es que no sé Si tiene para el tornado Ahora sí que lo tiene Así que nada Tampoco llega demasiado Y como les digo Si tienen peca cosas así Que se nos complica Un poquito llegar a torre Pues utilicemos Un poquito más Esos terremotos Así que nada Vamos a tirar un terremotito Por la parte de aquí E ir defendiendo prácticamente A full con la tesla Vale Vamos a tirar espiritillo Y un tronquito Para echarlo Para la parte de atrás Y que el espiritillo Pegue en torre Y farmear un poquito Más de daño Habéis visto Buen daño del espiritillo Y nada Ahora ciclamos esto Desde la parte de detrás Y yo creo que podemos Defender bastante fácilmente Entonces nada Tiramos esto Vamos a tirar Otra torre teslita Vale Y ahora vamos a tirar Las arqueras evo Por la parte de aquí Para defender prácticamente todo Como veis Defendemos todo Súper bien Esperamos un poquito A ver que es lo que hace Si nos tira un hechizo A esas arqueras Si que es lo que hace No nos tira ningún hechizo Entonces vamos a aprovechar Ese pecas malísimo Porque las arqueras Se lo van a levantar Con la misma Así que nada Bien ahí las arqueras Vamos a tirar un terremotito Oh Pensé que el tronco Le pegaba a la firecracker Un error de nosotros Haber tirado eso Pero bueno Vamos a tirar esto Por la parte de aquí El fantasma No se si va a llegar No consigue llegar Y cuidado que se nos complica Vamos a tirar esto Vale Ahora si que hay que tirar Un tronco por la parte de aquí Oh Justo Justo se echó No se que paso ahí Pero pensé que le iba a pegar Al fantasma Vale Está aguando bien el rival No pienso que está haciendo Una mala partida Entonces Vamos a tirar esto Las firecrackers Si es verdad Que me están dando Un dolor de cabeza Brutal Pero bueno Tiramos un tronquito Por la parte de aquí Tiramos esto Y aquí tiramos Unos esqueletillos Y un espiritillo Ni tan mala defensa Por la parte de ahí Sinceramente Podía haber sido Mucho peor Para todo lo que se venía Así que nada Caballerito Está jugando bastante bien Yo creo que Tenemos que empezar A ciclar mucho más Lo que vienen siendo Esos montapuercos Desde la parte de aquí Entonces por la parte de aquí Tiramos un montapuercos Y muchas veces Se consigue colar Eso si tiene el tornadito Eso es lo que hay que tener Muy en cuenta Pero vamos a tirar Terremoto por la parte de aquí Vamos a tirar El espiritillo de hielo Por la parte de acá Y cuidado por si nos presiona Con monta Tiramos esto Tiramos rápido Las arqueras aquí Para matar al principito Y presionar con la misma En el puente Principito que lo consigamos matar Tronquito que tiramos Por la parte de aquí Tirará un tornado Por la parte de allá Está tirando buenos tornados Y aquí vale Esqueletillos Vamos a tirar esto Y vale Ahora aquí empieza el ciclo Como les dije Terremotos todo el rato Va a tirar la firecracker Evo Pero no pasa nada Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Siempre intentar Presionar un poquito más Con los montapuercos Vamos a tirar otra Torrecita Tesla Por la parte de acá Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Ahora vamos a tirar Tronquito Buen tronco Porque justo ahora Tiramos terremoto Por la parte de aquí ¿Está cuando viene el rival? O sea las cosas son como son Uh que estaba llegando La firecracker Evo Por la parte de ahí Mi madre Casi nos la lía La firecracker Evo Vale tiramos esto Tronquito por la parte de acá Y ya conseguimos ganar la partida Que con el tornado Y el peca y todo eso Nos complicó Y gracias a que podemos Ciclar terremotos rápido Conseguimos ganar Así que bueno Ni tan mal Y dicho esto Espero que os guste el mazo Sobre todo Dejar un like Si os queréis Todo lo que queráis Que ya lo agradezco Un montón Espero que hayáis entendido Un poquito Como hay que utilizarlo Y ya sabéis Se los dejo en los comentarios Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!